Cristian Nodal le da romántica sorpresa a Casu por su cumpleaños. El pasado 16 de diciembre, la reconocida cantante argentina Casu celebró su cumpleaños número 30 en compañía de su novio Cristian Nodal. El intérprete de Adiós Amor se dejó llevar por el romanticismo y sorprendió a su pareja con una romántica celebración privada organizada en una terraza. A través de sus cuentas de Instagram, los cantantes dejaron ver cómo fue la íntima velada, iniciando con una deliciosa cena, un arreglo de rosas rojas y 30 velas blancas, fueron las postales que compartieron. Pero las sorpresas no pararon ahí. Nodal decidió cerrar la noche con broche de oro y le dio una serenata con violines y fuegos artificiales a su amada, quien no dudó en expresar su amor hacia el cantante y puso, Te amo mi alma entera. Al parecer, Cupido no falló al flechar a estos dos. Cuéntanos qué te parecen. Dale like y activa las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.